Muchísimas gracias, le rogamos por favor, acá al frente vamos a tener el tiempo para que la dinámica sea justa para todos. Gracias al ministro García y cerramos este bloque de intervenciones ministeriales con la participación de José Yuselino Fidgio, él es ministro de Comunicaciones de Brasil para que nos dé su perspectiva y pues lo escuchamos por acá. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, señores, señoras, ministros, vice-ministros, secretarios de América Latina e Caribe, señores, señoras, autoridades de telecomunicações e de educação da región, Muito boa tarde a todos. Sinto-me honrado em participar desta importante conferencia regional, en la qual discutiremos la inteligencia artificial bajo la perspectiva de la educación, de la gobernanza y de los ecosistemas habilitadores para su aplicación. Me siento agradecido con el ministro Liscano por la iniciativa y espero que esta conferencia contribuya para que nuestra región participe de manera activa en las discusiones internacionales sobre este tema y encuentre soluciones y aplicaciones para un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Antes de entrar en el asunto, en el tema de la inteligencia artificial y sus impactos en la educación, quisiera traer algunas reflexiones generales sobre esta tecnología tan disruptiva que, por ser generales, también aplican a la educación, que es el tema de nuestra sesión. La semana pasada, nuestro gobierno publicó el Plan Brasileño para la Inteligencia Artificial 2024 al 2028, trayendo el entendimiento de que para una inteligencia artificial, ya sea para el bien de todos, esta debe estar enfocada en el ser humano y ser accesible a todos. Debe estar orientada a la superación de los desafíos sociales, ambientales y económicos. Debe ser transparente, rastreable y responsable, garantizando la privacidad y soberanía de los datos, la seguridad cibernética, la protección del consumidor, la propiedad intelectual, de los derechos autorales y los que son ligados y conectados a esto. Debe ser cooperativa globalmente en bases justas y mutuamente benéficas, induciendo al progreso de la humanidad, a la protección de su integridad y de la información y a la defensa de la democracia. Y también debe estar fundamentada en el derecho al desarrollo y a la soberanía nacional. Entiendo aún que en la área de la inteligencia artificial, líderes más humanos se vuelven cada vez más evidentes, y que las habilidades interpersonales que la inteligencia artificial no puede replicar, deben ser esenciales para el éxito y la innovación en un mundo que cada vez es más digital. Vemos a diversos países usando muchas inversiones públicas en la tecnología en búsqueda de una reglamentación de esta tecnología. El ejemplo más maduro parece ser el de la Unión Europea. Es necesario, sí, regular a la inteligencia artificial sin aislarse del mundo. Es eso que la reglamentación y es eso lo que necesita buscar, volver a cada país más soberano en su tecnología, para que no sean solo colonias digitales, rehenes de decisiones ajenas, que la mayoría de las veces son tomadas por los países más ricos, que son los dueños de las tecnologías más avanzadas. Necesitamos defender una concepción de soberanía en inteligencia artificial pautada en el derecho fundamental a la autodeterminación en la capacidad de un país que comprende, desarrolla y regula los sistemas de IA. La inteligencia artificial también puede revolucionar la educación. El tema de nuestra mesa, redefiniendo la forma como aprendemos y cómo enseñamos. Pero pienso que necesitamos analizar y responder las siguientes preguntas. ¿Cómo es que la IA puede contribuir para mejorar el aprendizaje, ayudando a construir mejores caminos de conocimiento? ¿Cuál es el papel del profesor en la aplicación de la IA en la sala de clases? ¿Cómo IA puede ayudar a los educadores en la transmisión del conocimiento? ¿Cómo se pueden absorber las nuevas tecnologías sin limitar la capacidad creativa de los alumnos en la sala de clases? ¿Cómo la IA puede ayudar a reducir la desigualdad educativa? ¿Cómo la IA puede aumentar la capacidad de gerenciar a los alumnos funcionando como asistente personal del profesor y de los gestores escolares? ¿Cómo demostrar los aspectos positivos y los aspectos negativos de la IA para los alumnos y profesores, de manera que no se vuelvan dependientes de esa tecnología para realizar sus tareas en las escuelas y sus tareas de educación? ¿Cómo podemos volver a la educación más interactiva, más moderna, usando las tecnologías disponibles y el uso en el mercado, contribuyendo así a retener a los estudiantes en las escuelas y prepararlos para ser los profesionales del futuro? Bien, ¿cómo podemos incorporar las tecnologías digitales en el aprendizaje? Esta es una pregunta que nos hacemos hace muchas décadas. Toda la tecnología disruptiva cuestiona los procedimientos y las prácticas tradicionales. Y toda nueva tecnología surgida ya fue un día idealizada y proyectada para la educación. La radio, la televisión, los computadores, todos sustituyen en algún momento y de alguna manera a un salón de clases. Computadores personales que son de los años 80 y hasta hoy su uso no es diseminado o plenamente usado por los educadores. Entonces, aunque estén disponibles, todas esas tecnologías llegaron, sí, y llegaron para ayudar, pero ninguna de ellas cambió radicalmente el proceso de aprender, que es esencialmente humano. Y es así que probablemente va a pasar con la inteligencia artificial que llega ahora en nuestros días. Es importante recordar que la inteligencia artificial generativa en la educación debe usarse como una herramienta auxiliar, complementando la instrucción humana y el trabajo de los profesores. La interacción humana y el involucramiento activo de los profesores continúan siendo fundamentales para el éxito del proceso educativo. Aunque aún en la etapa inicial de uso por las escuelas, ya podemos ver algunas posibilidades de uso de IA generativa como en la generación de preguntas y respuestas, como también en los bancos de preguntas para las evaluaciones que le hacen los profesores a los alumnos. También vimos la personalización del aprendizaje en la traducción y soporte multilingüe. La asistencia en la investigación, proveiendo resumen de artículos académicos, dando algunas sugerencias de fuentes confiables en la creación de contenido educativo, enriqueciendo al material didáctico disponible en la tutoría virtual con asistentes virtuales que están disponibles las 24 horas del día, interactuando con los alumnos. Y cómo queda entonces el papel del profesor. En la era de la inteligencia artificial, el papel del profesor no va a desaparecer. Por el contrario, se transforma. El papel del profesor evoluciona en la era de la inteligencia artificial, pero su importancia en el proceso educativo se mantiene central e insustituible. La combinación de la IA y la experiencia de los educadores puede crear un ambiente de aprendizaje más efectivo y humanizado, donde las tecnologías complementan la enseñanza tradicional, en vez de sustituirla. La IA puede, por ejemplo, auxiliar a los profesores en el proceso de selección de los mejores materiales didácticos e informativos, evitando el exceso de información que todos encontramos en la navegación por Internet. Los profesores deben perder el miedo de usar las tecnologías. Los alumnos y profesores deben aprender juntos. El profesor puede decir que no sabe cómo usar plenamente las herramientas IA, pero sí sabe cómo aprender y enseñar lo que aprendió. Los profesores no son enciclopedias vivas, son seres humanos entrenados para aprender y enseñar. Entendiendo que las herramientas de inteligencia artificial son grandes modelos de lenguaje, derivadores y procesadores de información, ellas pueden generar contenidos errados, por lo menos por ahora. Haciendo que la supervisión y la visión crítica de un ser humano continúe siendo fundamental para el proceso de construcción de conocimiento. Es especialmente preocupante cuando se observa que las grandes bases de datos vienen de la lengua inglesa y de los países más conectados. Otras veces, estos errores pueden ser coherentes y difíciles de notar. Es más preocupante repetir estas diferencias contrarias a los derechos humanos porque la información presentada tiene que ver con los datos de entrenamiento. Ahí tenemos la importancia de guiar todas esas actividades, de la importancia fundamental del profesor en el proceso educativo. En este escenario, los alumnos necesitan competencias para lidiar con toda esa información y visión crítica para lidiar con lo que se encuentra. Una vez más, tenemos la importancia de la curaduría y de la intermediación de los profesores en este proceso. La IA da la posibilidad a la personalización de lo aprendido, ajustando el contenido y el ritmo a las necesidades de cada estudiante, algo que era imposible hacer en el modelo tradicional. Esa personalización mejora la retención de la información y el desempeño académico. La adopción de la IA no solo mejora la calidad de la enseñanza, sino que transforma la experiencia del aprendizaje en algo más adaptable y eficiente, preparando mejor a los alumnos para los desafíos del futuro. El uso de esos recursos ofrece innovaciones promisorias, pero también levanta temas críticos que deben ser abordados para garantizar su implementación cada vez más eficaz y ética. La adopción de la IA en la educación trae consigo una serie de desafíos que van desde la protección de datos, garantizando la privacidad y la seguridad de los datos de los estudiantes, hasta la equidad en el acceso de las tecnologías. Las herramientas de la IA recogen y analizan una cantidad importante de información, lo que hace que sea importante la reglamentación de protección de datos, como la Ley General de Protección de Datos, que tenemos en el LGPD de Brasil. Así, esas instituciones de educación deben garantizar que los datos son usados de manera ética y que los estudiantes y sus padres tienen acceso con claridad de cómo esa información es recogida y usada. Sin esa transparencia, existe el riesgo de desconfianza y resistencia en la adopción de esas tecnologías. Además de eso, la responsabilidad también involucra la equidad al acceso a la tecnología. Debemos garantizar que todos los alumnos, independientemente de su origen socioeconómico, tienen acceso igualitario a las herramientas de IA. Esto puede involucrar inversiones en infraestructura tecnológica en entrenamiento para estudiantes y educadores, para evitar la ampliación de la desigualdad educativa. Invertir en educación, en investigación y en el desarrollo y el dominio de la IA, ayuda a crear un conjunto de profesionales de IA talentosos, al mismo tiempo que difunde la comprensión de cómo usar la tecnología de la mejor manera. Una estrategia educativa sólida, que es consecuente y es vital para permitir que la población evolucione gradualmente de una población constituida principalmente por consumidores de tecnología digital, a una población compuesta por consumidores, o sea, individuos que pueden desarrollar tecnología y producir innovación en vez de ser exclusivamente consumidores de las mismas. La creación de una sólida reserva de talentos de investigadores de IA, ingenieros científicos de datos, lo que permite que un país desarrolle y mantenga sus capacidades de IA, aumentando la posibilidad de ser un exportador de tecnología y reduciendo la probabilidad de volverse una colonia digital, mejorar la educación digital de la población a través del refuerzo de las capacidades de la formación y de la educación multigeneracional, que es esencial no sólo para conseguir una mano de obra calificada en IA y en un último análisis, la soberanía nacional. En este sentido, nosotros, el Gobierno Federal de Brasil, establecimos el año pasado y estamos en ejecución de la Estrategia Nacional de las Escuelas Conectadas, ENEC, que busca conectar a todas las escuelas públicas del país, con un Internet con buena velocidad, compatible con sus proyectos pedagógicos actuales. Esperamos así conectar a las 138 mil escuelas públicas brasileñas hasta finales del 2026 en el primer mandato del presidente Lula. El Ministerio de las Comunicaciones, en el contexto de la conectividad significativa, está empeñado en tener a todos los ciudadanos, sean ellos los más jóvenes, por medio de la educación formal en las escuelas, sean ellos adultos, donde las condiciones laborales, sociales y económicas son susceptibles de ser afectadas por la implantación de sistemas de IA. El programa Computadores para la Inclusión, acción ejecutada por el Ministerio nuestro, tiene como objetivo apoyar y viabilizar las iniciativas de promoción de inclusión digital por medio de los centros de recondicionamiento de computadores, espacios físicos adoptados para los equipos electroelectrónicos, para realizar cursos y talleres, y así desechar correctamente a los residuos electrónicos. Tenemos como países en desarrollo de América Latina, tenemos que lidiar con realidades internas diferentes, necesitamos llevar la educación básica de calidad a regiones aisladas, llevar conectividad a todas esas escuelas públicas que muchas veces no tienen sanidad, ni mucho menos energía eléctrica. Tenemos a escuelas bien conectadas con toda la estructura necesaria para su desarrollo educativo con el apoyo de las tecnologías más innovadoras. Es verdad que la tecnología ofrece acceso a millones de estudiantes, pero también puede excluirlos en la misma medida. El acceso a los dispositivos y ambientes fueron importantes para sostener el aprendizaje durante la pandemia de COVID-19, pero muchos alumnos no tuvieron acceso y fueron perjudicados en ese tiempo. En este sentido, necesitamos seguir trabajando para conectar a todas las escuelas, capacitar a los profesores continuamente, crear contenido y caminos educativos que consideren esa inteligencia artificial para preparar mejor a nuestros estudiantes, a nuestros profesionales del futuro, a nuestros profesionales del mañana. Les agradezco una vez más por la oportunidad al ministro Mauricio, a todos y dirigirme a todas las autoridades de América Latina y del Caribe y espero de alguna manera contribuir a este encuentro ministerial. Muchas gracias.